Estamos aquí para darle un mensaje a la sociedad civil y a la clase dirigente, no solo aquí en Bucaramanga, también a la de Santander y a la del país. Estamos aquí para respaldar los esfuerzos y las iniciativas de las instituciones colombianas en pro del respeto por la diversidad de género y por la diversidad en términos de orientación sexual. Respaldamos como gobierno todos aquellos esfuerzos que cultivan una sociedad más democrática donde se respeten las diferencias. Esta bandera que ustedes ven acá, que es la bandera del orgullo LGBT, la bandera del arcoiris, la bandera de la libertad, es símbolo de apoyo a la tolerancia, el respeto, la inclusión, la solidaridad y en contra de toda forma de discriminación hacia el colectivo LGBT. Aceptar las diferencias es lo que nos hace a los seres humanos más iguales. Estos son los verdaderos principios que hacen prosperar cualquier sociedad y son los mismos principios humanistas de la lógica, la ética y la estética que impulsan esta gestión. Muchas gracias.